Otro tipo de escultura muy importante para tomar en cuenta es el retablo. Ustedes por suerte, como fueron al Museo Larreta, ya vieron retablos. Entonces vamos a explicar lo que es un retablo. Un retablo es el mejor ejemplo de este concepto de arte total del barroco, porque en un retablo tenés arquitectura, escultura y pintura, está todo mezclado. Es un mueble o un artefacto, mueble ya le podríamos decir, cuando era de madera era mueble, porque se podía mover, pero después empezaron a ser en mármol, entonces es difícil de mover. Es un elemento artístico que combina arquitectura, escultura y pintura. Tiene todo un marco arquitectónico donde vamos a poner esculturas, relieves y también pinturas. Ese es un retablo. ¿Se entendió lo que es un retablo? ¿Alguien vio un retablo alguna vez? Entre calles se le dice, entre dos líneas de columnas aparece el lugar para colocar las imágenes, igual que nichos, hornacinas donde podés colocar las esculturas. Entonces fíjense, este es el retablo de la iglesia del Pilar, que es uno de los mejores conservados que tenemos acá en Buenos Aires, que hemos perdido mucha imaginería y retablos del barroco. En el norte tenés mucha imaginería, muy bien, y retablos. Pero fíjense, esta es una imagen de cuando se quemaron las iglesias acá, por orden, en la época de Perón, en 1955. Se perdieron retablos. A tal punto es cierto esto, que ustedes van a entrar a la iglesia de San Francisco, que queda a una cuadra de la Plaza de Mayo, y en lugar de encontrar un retablo barroco atrás, vayan y compruébenlo, van a ver un gran tejido. Se hizo un gran tapiz para reemplazar al retablo que los peronistas quemaron en el 55. Es un ejemplo, es una gran obra de arte, magnífica. Pero les quiero decir que no tenemos muchos retablos para apreciar acá, desde la época del barroco en Buenos Aires, porque se han quemado, por lo menos ocho de ellos. Pero en el Museo Larreta, ustedes vieron, recuerdan que vieron retablos del gótico, no son del barroco, góticos. Hemos visto... Espectacular. Es decir, el retablo es un elemento importante de la escultura barroca, porque va a combinar elementos arquitectónicos, escultóricos y pictóricos. Gracias. Gracias.